Sí, estaban los dos, güey Ah, es que no lo vi, que estaba agachado, güey Pensé que era el que estaba muerto, güey Sí, yo también pensé que estaba morido, güey, por eso no le tomé atención ¿Qué otro juego, este, piensas que es, este, Kusama, que el... Kusama dicen que es difícil y para nosotros es como que es un juego acá, este, de los dioses Juegos chidos, güey No sé, güey, es que Pues ahorita los chulos son los de FromSoftware ¿Quién más? Hay otro, güey, que es también tipo Souls No me acuerdo de quién es, güey No me acuerdo de cómo se llama, este pinche juego también ¡Chulo! ¿Es Demon's Souls? ¿Por qué ese es Dark Souls y Demon's Souls? Sí, no, 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 ese no es otro, güey, es otro, güey, hay otro que copió la... La, la esencia del... del FromSoftware, güey, lo puso... lo hizo, no, no, está chido, güey Pero no me acuerdo, güey, cómo se llama Pero este juego es una... no me acuerdo de respetos, no Pero de aquí hay, hay Y hay juegos chidos que dicen Por ejemplo, a mí me gustaba, güey, cuando antes era el juego de que no podías, este, agotar guardar, güey Que tenías que esperarte a que chido Era lo más estresante, güey, era lo más divertido, como que te ponía como que Este... que te ponía un reto, güey Ese era lo chido Y decía, tienes que pasarlo así Ese reto era el chingón Hasta cuando te quedabas con un pixel, güey, decías, tengo que llegar a esa madre, huevos, chingar, güey Y otra vez, güey Eso era lo emocionante Y pendejo, y pendejo Mami, se me fue bien... me fue rápido el tiempo, güey Eeeh, güey, también ahorita haciendo la pinto Se me mueve cinco horas, güey Cinco horas jugando Mami, se me encarcelizaba ¿Eh? Como vez no brincaba ¿Esto qué es? Oh, la verga Creo que la cagué No sé qué agarre, güey Digo, pues con razón ya me dio hambre Tienes permiso para atacar Ya me dio para cenar, güey Ya me dio para cenar, güey Eeeh, buen pinche No sé qué es esa madre Vienen por nosotros Vienen por nosotros Sí, está cerca de nosotros, güey Vamos por ese vato Vamos por ese vato Está cerquita ¿Por dónde salgo? Aquí está Está por aquí, güey Está por aquí, güey Vergas, creo que la traigo Sí, la cagué No traigo buenas armas, pero... Está por aquí, güey Está por aquí Está en el edificio Esa madre es escopeta lo que traigo Está acá arriba, güey Ah, huevo, ya ¿Me llamas hace? Está acá arribita el güey Vamos por el otro lado Ok, llevo para arriba Ahí está enfrente, aquí está enfrente Ay, güey, ay No mames, está toque, güey No mames, está en la verga No mames Está en la verga Estaba una bala, güey Sí, güey No mames, güey No mames, güey Es cuando me dices, está acá, güey Está en la verga, güey Es chingadera Es que no mames, güey Aquí quiero, este, poner Se me olvida que el pingueo es con la cruzeta hacia arriba, güey Ajá Yo ando pingueando como en el CAPEX No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey Mi amiga está ahí Ajá ¿Ya se duermió o todavía no se? Ya está crecido, chico, chico Mañana que no tiene clases, güey Ah, que ya terminó el ciclo escolar, güey, ¿no? ¿O todavía no? Se supone, pero todavía sigue yendo a... Nada más es como... Nada más para rellenar nada más así Mmm, yo creo, güey Para matar el tiempo nada más Sí, güey Bueno, los que ya todavía no han terminado, por ejemplo, las... Ah, no, que ya los, este... Ya no los reprueban, ¿verdad? Pues, según, hasta donde yo tengo entendido Se supone que ya no, güey Ah, pues así que existe, güey Antes de tenerlos nos estábamos matando, güey Jajaja Porque era un punch de 6, güey Sí Así que existe Pues no existe parte de tu madre y tu mamita, güey Y ahorita ya... Sí, ahorita ya... Te voy a esconder, no quiero caer en el mate ¡Hola! ¡Ah, pendejo! Ándale Ahora tienes un grave problema, pendejo ¡Potado enemigo, acércate! ¡Ah, la verga! ¡Ni-oo! 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 No, bueno, hasta te tocó llegar en ese entonces donde... O sea, no, tenías miedo al entregarle las calificaciones a tu mamá ¡Ni-oo! ¡Ni-oo! No les tocó O como todos... O todos eran desmadrosos, güey Los que estaban... Llegaban sus jefes, güey Y... Era como que su talón de Aquiles, güey Llegó la hora del despliegue en Warzone Los que hacían bullying, güey ¡Ni-oo! ¡Ni-oo! Todavía no, güey Hacen bullying desde antes y nada, güey Se cagan Eh... Antes era... Bueno, ahorita nada más que pasaban bullying por... Pasaban... Ciberbullying, güey De una manera ¡Ándale! Esa mamada que, güey Ciberbullying Antes era... Que eras un samba, te molestaban, güey Y... Te peleabas... Las... Y a la verga Y a la verga, güey Chocaban manos, güey No te la vas a respetar Y, güey Ya... O sea, te madreaban, güey Pero ya sabían que no te dejabas, güey Y cualquier cosa así de que... Me madrearon y todo, pero pues... Ya te dejan ahí, güey Venga Ya no te chinga No Ay, pendejo Cayeron dos arriba, güey Ajá Sí, iba a caer arriba, pero al chile me voy abajo Sí, güey Ahora salen con sus mamadas de ciberbullying, güey No, nada, putas Entonces, esas mamadas, ¿qué? Antes de lo chido era de... No, pues nos vemos en la salida ¿Quién es mamá? Vámonos Hay que ser menos putas Aquí no sé dónde verga están las escaleras, güey UAB hostil en el área Las escaleras están por acá, güey ¿Estarán arriba todavía? Sí, están arriba, güey Sí A ver, por acá Es que están aquí... Viene nuestro ataque de mortero Por aquí, güey Es que... Viene un ataque de mortero Aquí está la tirola esa, güey Por ellas Ahí, güey, subió al segundo piso Están acá arriba, güey Ah, me rompí las patas Están allá, güey Ahí están, ahí están Me dejó uno Está uno aquí, güey ¿Estás arriba, güey? Sí, estoy arriba, está hasta arriba ¿La picha esterolina está ahí arriba? Ah, ya lo vi hostiles entrando